Hola, yo soy Cham y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y diseñar videojuegos. Esto es como un poco diferente a lo usual, este video es como una revisión y una forma de expresar mis pensamientos acerca de todo lo relacionado con Google Stadia y todos los servicios de streaming. Y esto es bajo la perspectiva de alguien como yo, alguien que tiene un amor increíble por los juegos en físico. Para mí, los videojuegos, música, películas, libros, todo desde siempre ha sido una gran colección y tener las cosas en físico representan como si fuera una expresión de mí mismo. Así que ahora con este posible futuro de todo lo que conocemos en cómo acceder a los juegos es un completo cambio de paradigma para mí. Pero a fin y al cabo tenemos que aceptarlo y moverse hacia adelante. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? A ver ya, hablando en serio, los videojuegos ya son parte del entretenimiento para casi cualquier persona en el planeta. No es como que Google no quería entrar a este mercado y desde hace mucho tiempo ya corrían los rumores de que quería entrar a este mundo siendo el monstruo que es. Y esto teniendo en cuenta que no sabíamos exactamente cómo. ¿Iba a ser una consola nueva o qué? Y pues resulta que no, jamás estuvo pensado hacer una consola. En la Game Developer Conference o GDC o como quieran decirle, nos mostró su nueva plataforma de videojuegos por streaming. En resumidas cuentas, un Netflix de videojuegos. Y tú tal vez dirás, ah pues qué bien, pero pues yo tengo el Game Pass de Xbox o tengo el PlayStation Now de Sony. Y sí, es válido. Y la verdad es que es algo muy parecido. Pero la diferencia que tiene Google Stadia con demás servicios de streaming al momento, y lo que remarcaron mucho en su presentación, es construir una plataforma de juegos para todos sin restricciones de hardware. Es decir, no consolas, nada nuevo para comprar, sólo el servicio. En teoría suena fabuloso, no lo voy a negar. Y ahora, aquí me gustaría decir que esto tal vez no es lo típico que vas a escuchar de muchos otros que he leído y he escuchado hablar sobre Google Stadia. Y todo más hablando como una persona de Latinoamérica. Sí, todos tenemos velocidades de internet mucho más bajas que lo más probable hagan casi inutilizable este servicio. O no lo podamos disfrutar al máximo, a diferencia de otros países de primer mundo. Ni siquiera sabemos si va a llegar y si va a ser lo que buscamos como una alternativa. Ok, no tenemos la infraestructura, lo sabemos. Y es lo que todos les van a decir. O cosas muy parecidas. Pero aquí, aquí no se trata de esto. Hagamos de cuenta como si pudiéramos pagarlo sin problema. Que a todos nos encanta jugar juegos solamente en digital y en línea. Podemos jugar juegos en 4K o hasta 8K, como dijeron que sería en el futuro. No tenemos problemas de latencia. El servicio no tiene ningún problema de lag para cualquier tipo de juego, aunque esté siendo jugado meramente por internet. Tenemos todo lo que nos pide Google para disfrutar este servicio y tenemos infraestructura de mejor calidad para servicios exclusivos por internet. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, entonces, por favor, hagamos un ejercicio juntos. Imagina esto. Felicidades, tienes un nuevo restaurante. No sabemos qué vamos a servir y no hay menú. Tenemos el mejor chef del mundo que acabamos de contratar hace 10 minutos, pero nuestro restaurante va a tener las mejores sillas y mesas que cualquier restaurante puede pedir. Ahora, por favor, atiende a ese cliente que viene para acá. Así es como se siente la situación de Google. Su presentación sí fue perfecta para emocionar a la gente y aún así no contó nada relevante si eres un creador de contenido o si eres un consumidor. Sabemos desde hace tiempo que los juegos ya se están digitalizando mucho y del por qué el uso de emuladores fue bueno para muchas compañías y jugadores como lo han mencionado otros aquí mismo en YouTube. Solamente vean la cultura de videojuegos. Ahora es el hardware el que están digitalizando. Muchas empresas de tecnología han tenido problemas para entrar al mercado sin saber que el contenido es lo que hace mover a las masas. Solo pregúntenle a Nintendo y pregúnten lo que les pasó con el Wii U. Yo todavía te quiero, Wii U. Ahora, ¿por qué el Switch sí funcionó si nos ponemos a pensar cínicamente que es muy parecido al Wii U? Funcionó porque el enfoque está hacia el contenido, es decir, los juegos que vamos a jugar en esa consola. Muchos de los jugadores no les importa la tecnología que tienen, les importan los juegos que pueden experimentar. Sony entendió eso, Microsoft pues ahí la lleva más o menos. Y algo que notablemente está ausente con Google es la forma en que se va a diferenciar con su contenido. Haciendo ports de juegos ya conocidos es un primer buen paso y la integración de jugar desde YouTube es raro, es muy raro la verdad. Claro que la presencia de MatPat trata de bajar las dudas, pero para poder adquirir un pedazo de este mercado ya tan sesgado por muchas compañías y grandes celebridades que han hecho juegos. Primero, Google tendría que ver por el contenido exclusivo. Otra vez regresamos a las compañías que conocemos y sus juegos exclusivos que hacen que las personas compren sus productos solo para ciertos juegos. Eso ya lo entendemos, ¿no? Ahora, la otra cosa que todos no estamos con absoluta certeza es a la hora del pago. ¿Cómo va a pagar el consumidor? ¿O cuánto? Y lo más importante de todo y lo que más me importa es ¿Cuánto va a ganar el desarrollador de juegos? Probablemente tendremos un servicio con una opción de ads y una suscripción para cosas extras o cosas premium. Y sí, estamos hablando de YouTube aquí. O probablemente se le va a pagar al creador de contenido con los minutos de juego que se juegan sus juegos. Y bueno, estamos hablando de Google. Y bueno, pues así es como me pagan a mí. Señor Google no me mate, le estoy tratando de ayudar. Y bueno, ahora, si tomamos en cuenta Reddit, Twitter o el resto del internet como el indicador de cómo tratar a los desarrolladores de juegos, tal vez no sea la mejor forma. Debemos de admitir que todo es bastante caótico. Podrían dejar de pagarte si tus comentarios son inapropiados. Como todos sabemos que en YouTube tenemos ese problema. Excepto ustedes mis queridos fanáticos de plan de juego. Ustedes siempre son los mejores. Hacer un juego toma millones de veces más tiempo que hacer un vídeo como el que estás viendo. Y esto es un increíble riesgo para cualquier estudio grande. Y muchísimo más para un estudio chico teniendo en cuenta que debemos de luchar contra ese gran enemigo. El algoritmo de Google. Esta perspectiva utópica nos dice que el servicio de jugar por la nube y la facilidad de jugar juegos de calidad en cualquier dispositivo va a hacer que el mercado crezca. Y sí, bueno, con la música sí funcionó tomando en cuenta Spotify. Y sí también, el mostrar a personas que son líderes tanto dentro de Sony, Ubisoft e EA, nos dice que Google pues quiere ir en serio y quiere cambiar la forma de entretenimiento. Pero creo que todos seguimos con lo mismo. Esto es como una prueba de tecnología. Y estamos por ver una gran cantidad de compañías que históricamente no están de acuerdo con los deseos de quien hace sus propios juegos. Y sí, ya saben de quiénes estoy hablando. Y habrá al principio una gran cantidad de juegos medianos o muy malos con la esperanza de tener esa parte del mercado nuevo de los juegos streaming. Y muy probablemente los grandes van a estar atrás, observando, lejos de todo, analizando cómo resultan las cosas y planeando su siguiente jugada. No son tontos, no se van a meter. ¿Acaso el streaming ya está cambiando la industria? Sí y no. Bueno, más bien, todavía no. Estamos en la etapa de transición. Y prácticamente podemos decir que todas las plataformas están ahorita en el mismo nivel con los consumidores. Y están completamente desconocidos para los desarrolladores. Sí, Google puede ser el rey con esto. Puede. Y lo que muchos pensamos y por lo que muchos comenzamos a preocuparnos. ¿Esto es un peligro para Sony, Microsoft o Nintendo? Pues no. No todavía. A pesar de que Google ya tiene buenas relaciones con algunas empresas de videojuegos como para sentirse bien y confiado, hay que ver que los demás tienen décadas de conocerse. Décadas de relaciones entre ellos y relaciones con los creadores y desarrolladores de juegos. Ubisoft es actualmente la empresa que está tratando de quedar bien con todos y está bien. Es válido para ellos. Ubisoft va a querer hacer todo lo posible para seguir destacándose de los demás. Pero esto quiere decir que tanto Google como Ubisoft tienen que pelear contra lo que la gente busca. La gente que busca divertirse y tener simplemente mejores juegos. Tengamos en cuenta que sólo nosotros, los de Latinoamérica, no tenemos la mejor tecnología y no tenemos infraestructura. Tenemos las mejores experiencias. Y la verdad, la verdad no nos importa lo demás. Contra eso tiene que ir Google. Y se sigue sintiendo que tal vez no lo están tomando en cuenta. Y bueno, lo último que quiero remarcar con este pensamiento es algo medio feo. Sabemos que Google ha abandonado muchos proyectos. No sabemos qué puede pasar. YouTube puede cambiar de un día para otro. Cualquiera que trabaja en esto sabe que tenemos ese riesgo todos los días. Han existido redes sociales como Google Plus. Ya saben, la supuesta red que iba a vencer a Facebook. Y pues, pues ya saben en qué terminó. Google Health, un servicio para llevar la información de la salud para todos. Y cerró en 2012 porque no tuvo el impacto que querían. Google Fiverr, el servicio de internet de Google que sigue en pausa después de que hubo muchos problemas en Estados Unidos. Y yo espero que esto siga y se resuelva para muchos países latinoamericanos. Google Glass. Yo cómo quería que saliera Google Glass. Era magnífico este proyecto y me tocó ver uno en persona en un viaje a Los Ángeles. Esto ya era el futuro, pero igual no tuvo el impacto que Google quería. No es la tecnología el problema. Nunca lo fue y nunca lo va a ser. El problema es cómo manejas un negocio y un nuevo proyecto así de grande. Google es famoso de cambiar todo. Y si estás viendo esto en el futuro, por favor. Por favor ven y dime que estuve mal con este pensamiento. En serio. Quiero saber que estuve mal. Y quiero que el futuro sí llegue. Pero llegue de una manera clara. Y que vea primero por el contenido. Y vea por las personas que hacen ese contenido. La oportunidad de tomar el mercado de los videojuegos y de los servicios en general está muy clara. Pero tienen que mostrar que van en serio. Y cuando por fin hagan su gran apertura. Y se hagan filas para poder disfrutar de ese restaurante que ustedes imaginaron. Espero primero tener buena comida. Y un buen contenido. Las sillas, el lugar, las mesas. Eso no es comida. La infraestructura no es el contenido. Muchas gracias a todos ustedes por ver este video. No se olviden que también estará disponible el análisis de Apple Arcade. Que a pesar de que va por un camino parecido. Tiene una estrategia bastante diferente. Si ya está el video disponible. Denle click aquí arriba para verlo. Tampoco se olviden de suscribirse a Plano de Juego. Aquí siempre buscaremos las mejores formas de analizar y ayudar propiamente a todas las personas que amamos esta hermosa industria. Yo soy Cham. Y me despido como siempre diciéndoles que trabajen mucho. Y trabajen con muchas ganas. Pero jamás dejen de jugar. Nos vemos en el próximo video. Paz a todos.